¿Cuál es mi comida favorita? Sí, el sándwich de milanesa. Para la figasa mezclo agua tibia con azúcar, levadura, después se lo integro a la harina con sal, hago una masa y le agrego manteca. Amaso por unos minutos más, dejo reposar por media hora y después estiro un cilindro para presionarlo y dejar reposar hasta que duplique. Para la milanesa tengo carne argentina, la mejor carne del mundo. Yo elegí bife de chorizo. Vos podés elegir el corte que más te guste. La huevada tiene huevos, sal y pimienta, comino, orégano, ajo y perejil, mostaza. Lo pasás por ahí, lo dejas reposar antes de apanarlo y pasarlo por pan rallado. Presionás bien para que se adhiera, lo llevas al freezer unos minutos y después lo freís en aceite o lo podés hacer al horno también. Jamón, queso, jamón. Lo dorás de ambos lados en sartén. También te haces unos huevos fritos. Y el pan lo cociné 15 minutos en horno fuerte. Lo corté a la mitad, le pones mayonesa y mostaza. Obviamente lo untás bien para que se adhiera. Lechuga cortadita, rodaja de tomate, la milanesa, el jamón con el queso y el huevo para coronar. No será un sándwich de milanesa tucumano pero se acerca bastante. Así es como me gusta a mí. Hacelo y compartilo con alguien. Va, si querés.